Con su venia, Presidente, muy buenas tardes, estimados compañeros legisladores de este Parlamento Mexicano. Me es grato este día subir a tribuna a posicionar a nombre de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la cual tengo el honor de formar parte. En la Comisión nos hemos destacado por discutir y analizar a profundidad cada uno de los asuntos de la Mesa Directiva. Tiene a bien turnarnos, muestra de ello, es el asunto que el día de hoy se somete a discusión ante esta Asamblea, donde las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales aducimos la preocupación constante y legítima que tiene todo ciudadano al ejercer su derecho a un medio ambiente sano, cuya directriz está consagrada en el artículo cuarto constitucional, lo cual implica una diversidad de aspectos en los que están involucrados la salud integral de la población y los límites máximos de tolerancia humana para contaminantes. Es por ello que consideramos respetar este derecho e implementar mecanismos legislativos que permitan la integridad de la población y la protección del medio ambiente. Es de señalar que los iniciadores parten de una preocupación local que de prosperar esta iniciativa estaremos atendiendo un tema a nivel nacional. Por ello, reconocemos el espíritu de los promoventes. En esta tesitura distinguimos los datos de la Organización Mundial de Salud, en la que señalan que la ciudad de Monterrey es la más contaminada de la República Mexicana, el cual consta de índices de sulfato, nitrato y carbono negro, al lograr que esta ciudad de Monterrey concentre de 86 PM10 y de 36 PM2.5. Por otra parte, en su comunicado del 6 de marzo de 2017 en Ginebra, presentó informes de los alcances que tiene la afectación al medio ambiente. Entre los más destacados fueron el número de defunciones de menores de 5 años a consecuencia del cambio climático, debido a problemas en las vías respiratorias como principal causante la contaminación del agua y del aire, así como de estudios, por otra parte, con la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Georgia, que señalan que el cambio climático desencadena un sinnúmero de enfermedades y permite la transmisión de enfermedades infecciosas a nivel mundial. Valoramos que las políticas ambientales establecidas en los últimos años han sido significativas para el control de los contaminantes. Es así que se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, la norma oficial mexicana 021-SSA-1-1993, salud ambiental, criterio para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al monóxido de carbono con la norma oficial mexicana 021-SSA-1-1993, salud ambiental, criterio para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al monóxido de carbono y la norma oficial mexicana 022-SSA-1-2010, salud ambiental, criterio para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al dióxido de azufre. No obstante, estimamos de gran importancia acciones legislativas que logren coadyuvar en las acciones locales para mitigar los factores contaminantes, de manera que la iniciativa propuesta por los diputados iniciadores, más que pretender lograr la prevención y el control de la contaminación, logra establecer un equilibrio entre el medio ambiente y los habitantes de la población. La prerrogativa estipulada en implementar esta restricción en una ley federal genera la posibilidad de no sólo aplicarse en particular en algún municipio o entidad federativa, como lo han sido las políticas sustentables de la región, sino que de igual forma será coercible en cada uno de los estados donde están establecidas las industrias extractivas dentro del territorio nacional. Del mismo modo, rememoramos las responsabilidades internacionales a las que el gobierno mexicano se comprometió con la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano de 1972. En su principio 9, en donde señala que las deficiencias del medio ambiente originadas por las condiciones del subdesarrollo y los desastres naturales plantean graves problemas y la mejor manera de subsanarlas es el desarrollo acelerado mediante la transferencia de cantidades considerables de asistencia financiera y tecnológica que completamente logran los esfuerzos internos de los países en desarrollo y la ayuda oportuna que de estos pueda requerirse. En esta tesitura señalamos con los estudios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en donde se muestra que la contaminación atmosférica del área metropolitana de Monterrey le cuesta al gobierno y ya particulares entre 4 mil y 8 mil millones de dólares anuales. Igualmente, existe una inestabilidad en llevarse a cabo las actividades laborales y escolares por las múltiples contingencias ambientales que se presentan día con día. Por concluyente, la contaminación está ejerciendo un gasto mayor para la nación que el beneficio sectorial presupuestal que pueda proporcionar la industria extractiva, aunado que la salud de los habitantes que residen en los horizontes de las industrias tienen su salud en detrimento, perjudicando a los sectores más vulnerables. Es relevante abrir el panorama a los municipios para peticionar la celebración de convenios y acuerdos. No obstante, deben contar con los medios necesarios, el personal capacitado, los recursos materiales y financieros, así como la estructura institucional específica. En un Estado federal, el acuerdo de voluntades para lograr un fin público es de gran trascendencia. Los municipios, al tener una competencia directa con la población, son testigos inmediatos de las necesidades de la sociedad. Por ello, la concurrencia es indispensable para la solución de problemas a través de la solicitud correspondiente. Las y los integrantes de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales estimamos pertinente el reestructurar las actividades con fines lucrativos de las industrias extractoras. Debido a la ponderación de bienes jurídicos que están involucrados, exaltamos el interés jurídico sobre el bienestar de la salud y la vida de los habitantes, que el beneficio económico de ciertos sectores económicos. Con base en las anteriores consideraciones, las y los integrantes de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales, después de profundizar en los motivos expuestos en la iniciativa, estimamos oportuna y viable la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 11 y 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Muchas gracias, Asamblea. ¿Es cuánto, diputado presidente? De conformidad con el artículo 104, numeral primero, fracción cuarta del regreso...